Tercera y última jornada con respecto a la capacitación que venimos desarrollando con la Universidad de Humanidades, con la carrera de comunicación. Y hoy por la tarde justamente nos encontramos con otro tipo de espacio, de reflexivo, más bien con la característica de un debate, donde se va justamente a tratar el rol del periodismo de los medios en el tema de la prevención de la problemática. Para contarle un poquito a la gente, ¿de qué se trataban estas últimas jornadas? ¿Qué se venían realizando con anterioridad? Bueno, como nosotros consideramos que uno de los ejes fundamentales de la problemática y también que interviene como un factor de protección y su mal uso puede ser también de riesgo, es que justamente desarrollamos en el ámbito que creemos que también es más que válido, que es el de los estudiantes de la carrera de comunicación, una capacitación en proceso justamente para poder, en primer lugar, conceptualizar, tener el conocimiento de todos los conceptos, las leyes que son específicas de la materia y por supuesto, ver cuáles son las herramientas del tratamiento de la problemática. ¿Tuvo mucha convocatoria los encuentros? Sí, convengamos que trabajamos con participación sistematizada, digamos, de los mismos y bueno, por supuesto que ellos con el docente de la universidad tendrían que también desarrollar un trabajo, una tarea que implica a la materia que ellos pertenecen. ¿Se prevé algún otro tipo de actividades luego de esto? La verdad que este es el disparador, este es el disparador de otras actividades que vamos a hacer en conjunto, pero vamos a ir sumando instituciones, medios, para poder desarrollar sobre todo cuestiones comunicacionales para la prevención de esta temática. Exactamente, a la mañana hicimos el cierre del módulo para estudiantes de periodismo y comunicación de la universidad en este ciclo, digamos, que denominamos hacia una responsabilidad social compartida y ahora a la tarde nos vamos a reunir con colegas de varios medios acá de la provincia y también de varios sectores de acá de la provincia para justamente armar un espacio de debate sobre esta invitación a asumir un rol responsable frente a la comunicación de la problemática, pero también aprovechando para poner sobre la mesa cuestiones que hacen al acontecer periodístico local, o sea, cuestiones también que a veces dificultan y complejizan la labor del periodista y en esta búsqueda de la perfección, la capacitación, quizás a veces el periodista tiene la intención de buscar la responsabilidad y de ser socialmente responsable, pero hay veces que hay impedimentos ya sea de orden económico, de orden político que a veces los limita, así que este espacio de hoy es para eso, es para poner sobre la mesa esa discusión de hacia dónde tenemos que ir desde el periodismo en materia de consumos problemáticos. Para explicarle un poquito a la gente, ¿de qué se te dieron estas jornadas anteriormente? Hablando también de las que se realizaron en la legislatura y bueno, la que se hizo hasta mañana. Exactamente, digamos, la primera jornada de las mañanas que tiene que ver con los estudiantes de la UNAM estuvo vinculada inicialmente a generar un espacio, generar un consenso en términos de lo que es la teoría de la comunicación, cómo los medios de comunicación influyen incluso en la definición de las políticas públicas, hablamos de la famosa agenda setting, ¿no? Qué temas entran en la agenda y qué no. Y empezamos a ver con algunos ejemplos concretos cómo en algunos errores de comunicación, algunas cuestiones de cómo se comunica la noticia, puede inducir en los índices de consumo. Hicimos también un taller intensivo de introducción a los consumos problemáticos, tratando el marco normativo vigente, las estadísticas, y finalmente esta mañana fuimos a casos concretos de la concert periodística, o sea, tomando ejemplos de noticias, ejemplos de información mal transmitida, bueno, hicimos un repaso por lo anterior. Y tenemos que recordar también que a la tarde de las dos jornadas anteriores hicimos un evento, un encuentro para docentes de acá de la provincia a nivel secundario, inicialmente en el ELEM y la segunda instancia en la legislatura, ¿no? Sobre esta idea del desafío de reinventar la prevención en el ámbito educativo. ¿Se prevé continuar con alguna otra actividad a partir de ahora? La idea es que a partir de esto sea un disparador para nuevas instancias de trabajo, seguramente desde el ámbito legislativo, digo, la diputada va a seguir promoviendo acciones en pos de esta idea de los consumos problemáticos, la prevención, y seguramente mucho para aportar en el campo de la prevención y las campañas, sobre todo con EGEN en el alcohol.